¿Cómo decir que me parten mil las esquinitas? De mis huesos que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco No sé a que aún te encuentres cerca Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto Y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!